Amigos, en desayunos informales, 8.56 de la mañana, 10 grados de la temperatura actual. Y seguimos en el tema de la presencia del Ministro del Interior en el Parlamento, Paula. Sí, vamos a conocer ahora la postura de la oposición. En este caso, nos acompaña el Senador Enrique de Rubio, quien llevó adelante este llamado a sala en Comisión General. Rubio, bienvenido. Muchas gracias. Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día. Hablábamos recién con el Ministro Heber. Con el Senador Penadez. Perdón, con el Senador Penadez. Yo también seguí la interpelación, ayer estoy cansada. No, hablábamos sobre lo que fue ayer, la sesión, el plan que se presentó en la sesión secreta. Ustedes han señalado que ese plan no es suficiente o que apunta muy puntualmente a las bocas y no mucho más que eso, ¿correcto? Sí, correcto, correcto. Nosotros veíamos que era un plan muy, si se quiere, unilateral, focalizado en un solo punto, que todos compartimos, de que hay que cerrar las bocas de pasta base y que hay que llevar una lucha fuerte o frontal en ese sentido. Pero nos parecía que de la manera que, digamos, no hubo la exposición de lo que iba a ser su desarrollo. Hubo una pintura de cómo está estructurada la distribución de droga en el área metropolitana fundamentalmente. No el desarrollo de cuál es la planificación. Tampoco nosotros pedimos un detalle sobre esto, pero no hay. Pero no se ven las acciones complementarias. Porque si uno no opera en las dos puntas, en los que proveen la droga, y en la otra punta, que es en los que la consumen y en toda esa subcultura del delito que se ha formado por generaciones, y donde están implicadas decenas de miles de personas, entonces tiene serias posibilidades de fracasar. Y esa es nuestra crítica fundamental en relación con el llamado plan. No lo advertíamos como un plan que pudiera ser eficaz en este sentido. Va a traer, sí, mucha sangre en el camino. Ahora, el problema es si se obtienen los resultados buscados. Yo creo que hay decenas de miles de personas en esto. En el informe de Petit, el comisionado parlamentario, en el último, dice 22.000 personas pasaron por la cárcel este año, en el año 2021. Y está previendo, para una cárcel que tiene 14.400 personas a esta altura, está previendo un crecimiento de 18.000 o 19.000 personas. Entonces multipliquemos por las familias, y entonces hay una enorme cantidad de personas que fueron educadas y han vivido por generaciones en la cultura del delito. El tema es si a los jóvenes que están en eso, uno hace un trabajo social que permite algunas rutas de salida para que puedan salir algunos, los que se pueda, de eso. Y entonces opere en esa punta y en la otra punta, que es la que tiene que ver con la construcción del delito y fundamentalmente la parte relativa al narcotráfico. Porque no es solo el narcotráfico. Cuando ayer Amanda de la Aventura intentó meter el tema de los feminicidios, bueno, se produjo este problema con la vicepresidenta, pero en realidad sobre la sustancia tenía razón Amanda de la Aventura, porque nosotros dijimos homicidios, y cuando describíamos los homicidios, incluíamos los homicidios en las cárceles, fuera de las cárceles, los feminicidios dentro de eso, porque son muertes, y otras muertes. Y otras muertes. Entonces, acá hay un problema en el diseño, que es una visión muy policial, muy policial, del tema de la seguridad. Y por ese camino ningún país en el mundo ha salido. Usted señala que se desarmaron cosas o políticas que se aplicaban antes. Sí. Y el gobierno actual, por ejemplo, ayer el director de represión del tráfico lícito de drogas, hablaba de que se restablecieron medidas o políticas obligadas que se habían eliminado en el gobierno anterior. Bueno, en el gobierno anterior se procuró centralizar, porque se operaba sobre la base de lo que fue las zonas rojas, las zonas de intensidad del delito, y las unidades, fundamentalmente con el PADO y con otras, que iban en el seguimiento de eso. Y por eso se maximizaba la presión sobre la propia policía y también sobre la población para que se denunciara el delito. Porque la denuncia del delito construía la base de datos que permitía la identificación de los lugares donde operaban y el seguimiento de esos lugares. Eso, como se cambió de estrategia, eso se dejó de hacer. Eso tuvo un impacto en el número de denuncias. Pero bueno, es un tema de... Muy bien no resultó, digamos, porque el resultado global no fue bueno, digamos. Es cierto, pero también uno debe hacer un razonamiento contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado acá si toda esa acción, este despliegue, el incremento salarial y la tecnología, fundamentalmente, que se importó, y que la gente que fue a formarse en otros países, no se hubiera aplicado? En realidad, el Presidente de la República hizo un juicio categórico y drástico en la campaña en el 2019 sobre que esto de usar las bocas de pasta base y el narcotráfico como explicación de los homicidios era un pretexto, en fin, era lavarse las manos y no sé cuánto más. Pero en realidad, cuando Bonomi estaba hablando de eso en el 2018, cuando lo interpeló Bordaberri, hablaba del 58% de los casos eran producto de ajustes de cuentas. Bueno, eso que fue demolido en aquel momento, ahora es la explicación que da el Ministro Ger para esta cantidad de muertes. Pero el tema, muestra una incoherencia a este punto de vista, pero ese no es el tema central. El tema central es si hay eficiencia en lo que se presenta para darle seguridad a la gente. Y hay una gran inseguridad. Y esto ha ido creciendo en la opinión pública. Y el Ministro presentó datos, que yo dije que manipulaban los datos, ¿por qué? Porque todos conocemos, y él más que nadie, los datos de los últimos cinco meses. Entonces, no es el mes de mayo, hubo en 150 días, 170 homicidios. Y esto viene desde mediados del año pasado. Yo le hice una gráfica que se la mostré, mostrando cómo la pandemia había tenido un efecto para bajar esto. No solo el cambio de estrategia, sino la pandemia. Y que luego se restableció. Bueno, estamos ante esta situación. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta situación? O sea, ¿cuál es el futuro? Y nosotros, en relación con el futuro, pensamos primero que hay que hacer un GATCH mucho más potente. ¿Tomamos una idea de un periodista de acá, de este panel? Sí, claro, lo tomamos. Y se lo planteamos. Y dijo, Jeber, bueno, puede ser. Un GATCH en materia de seguridad. En materia de seguridad. Más global. Más global. Más global. Más global de las experiencias que ya hay, por ejemplo, y que tome incluso otras cosas. Como pasó con el GATCH en relación con el tema de la pandemia, que empezó y después incorporó psicólogos, después incorporó sociólogos, otros puntos de vista. Ahora, mi idea, si es que la toman, es que tenga respaldo, no explícito, pero que ese GATCH lo deje trabajar tanto el gobierno como la oposición, digamos. Sí, esa es la idea. Esa es la idea que nosotros planteamos. Pero el ambiente que se genera ayer con esa discusión tan recriminatoria, tan, bueno, vos hiciste esto, vos lo otro, vos no tenés un plan, vos fracasaste, vos 15 años, vos vas dos años. ¿Permite crear una cosa de este tipo? Y si ponemos la raya y miramos el futuro, yo creo que permite. Pero eso supone no tener arrogancia, ni de parte nuestra, ni de parte del gobierno. Que yo creo que termina en castigo de la opinión pública sobre los dos, sobre el sistema político. Lo iba a decir apenas, no me dio el tiempo, porque todos tienen que preguntar, pero ya que está ahí, usted lo dice. Basta mirar a América del Sur para ver el ascenso de candidatos populistas antisistema, cuyo principal discurso es estar contra los políticos. Ustedes lo tendrían que ver, eso también. Tanto el gobierno como ustedes, digamos. Lo vemos, y el Uruguay es uno de los países más consolidados desde el punto de vista del prestigio de los partidos. Pero de cualquier manera, ojo con esto. Ojo con esto, porque hay sectores de la opinión pública muy importantes que tomaron distancia de todo partido. Ahora, si no lo resuelven los partidos, no lo resuelve nadie, porque esto es el manejo del Estado. Y esto es un fenómeno de la violencia que existe en la sociedad desde siempre, muy incrementada y revelada ahora en el caso de los feminicidios, pero que se da en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, los últimos cinco meses muestran un crecimiento del 12% de las agresiones entre personas, cosa que el Ministro nos dio, y no solo de los homicidios, sino también de un crecimiento de las denuncias de feminicidios de un 12, un 13% en cinco meses. Ahora, ¿el Frente Amplio está para ponerse sin arrogancia a construir algo en conjunto? El Frente Amplio está. Porque hay que reconocer ahí, en esa sin arrogancia, que al Frente no le fue bien en este tema, no le fue mal. No, no logró los objetivos que buscaba, aunque hizo mucho. No, lo intentó, supongo que... Lo hizo mucho y este gobierno está construyendo sobre la base de lo anterior. Y también este gobierno... O sea, decir que los gobiernos no hacen y no quieren mejorar la seguridad es algo como que no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Quién no va a querer hacer? Ahora, uno puede querer hacer un montón de cosas y que esas cosas no funcionen, no salgan bien. Evidentemente, los números del delito de los pasados gobiernos no salieron bien, no funcionaron. No, tampoco sigue la evolución de los delitos. Evidentemente, hasta que no haya un acuerdo general, no se puedan poner de acuerdo y dejen de pasarse factura de un lado para el otro, posiblemente esto no va a cambiar. Hay que hacer un análisis en profundidad, para mí, mucho mayor. Mucho mayor. Porque si yo miré la curva del delito del año 89 hasta hoy, crecieron los homicidios, los hurtos, las rapiñas y creció todo, absolutamente todo. Hubo un momento en que tuvo un empuje vertical, que fue cuando el cambio de las reglas de juego, del código del proceso y fundamentalmente el impacto del narcotráfico. Ahí hubo un crecimiento exponencial, si se quiere. Entonces, hay que atacar el narcotráfico, pero no hay que limitarse a atacar una punta, la de los proveedores, porque si uno no ataca la punta del consumo y de la gente que vive de eso, entonces está siempre el mismo problema. Va a destruir gran parte de estas familias que fueron identificadas y transmitidas, y yo lo agradezco mucho eso, pero en realidad, porque es una pintura de lo que hay, me da la idea de que la policía tiene más información de la que realmente se podía suponer, pero en realidad eso se reconstruye, y esa es la experiencia que hay en otras partes del mundo. Entonces vamos a tener una batalla campal en muchos barrios, donde tiene efectos colaterales por todos lados, porque esto termina, que las balas silban en todas las direcciones, y no logra amortiguar la situación, introducir un dominio del Estado. Eso supone que hay la combinación entre las políticas para impactar sobre la gente que vive de esto. Las comunidades enteras que viven de esto estén en zonas de pobreza o fuera de zonas de pobreza. Porque no es solo zonas de pobreza. Pero para usted, ¿este gobierno no está actuando en ese sentido? ¿En ninguna medida? Mínima, mínima. O sea, ¿a usted no le conforma ninguna de las políticas que ha desarrollado el gobierno? No tiene una visión de políticas sociales integradas. No tiene. No hay la menor relación entre las propuestas de la Ministra de Vivienda, del asentamiento cero que después no era y que esto y que el otro, ¿no? No hay la menor relación entre eso, la política del Mides, la política de salud pública y la política educativa, ¿no? Y la política de seguridad. Que son las cinco políticas que pueden impactar sobre los barrios y que de alguna manera pueden rescatar parte de eso y neutralizarlo desde la otra punta. No hay una tendencia, no quiero entrar en comparaciones con el gobierno anterior, pero no hay una tendencia en que las políticas o las medidas de seguridad suelen separarse del resto por cuestiones de urgencia, digamos, social. Hay una cuestión de urgencia en la cual uno tiene que reprimir y proteger. Claro. Eso fuera de... También habría que prevenir, ¿no? Bueno. Prevenir, reprimir y proteger. Pero en los gobiernos del Frente había gente que no estaba tan convencida de eso y fue parte del problema. Es cierto, pero luego nos convencimos. Todos. Luego nos convencimos. Yo recuerdo que incluso cuando Leal dijo yo soy antichorro, hubo gente del Frente que lo criticaba. Sí, hubo gente que lo... Pero el realismo se fue imponiendo. Y el propio candidato a la presidencia propuso un plan que lo hizo leal, ¿no? Porque dice, no hay idea. No, en realidad nosotros propusimos en la campaña electoral hicimos conocer a toda la población el plan 28 zonas donde se tomaban 80.000 personas. Ah, como propuesta. 80.000 personas con estas políticas integradoras para operar sobre la base del fenómeno y en la otra punta operar sobre los proveedores del narcotráfico y de la droga y de otras cosas. Está bien, Rubio, pero yo lo que no termino de entender... No parece que sea la idea. Yo lo que no entiendo es la doble vara que existe cuando se dice que hubo una declaración previa del Frente Amplio, ayer se volvió a mencionar de que hay una emergencia en materia de seguridad y el Frente Amplio hasta hace dos años era gobierno y no la decretó con cifras que son muy parecidas y en algunos casos peores que las que está teniendo este gobierno. En realidad nosotros estábamos extraordinariamente preocupados. No se habrá hecho la declaración, pero en realidad estábamos extraordinariamente preocupados por el despegue que tuvo el delito en el 18 y en el 19 porque venía la tendencia contraria, ¿no? Venía la tendencia contraria que permitió decir bueno, si no se logra el objetivo del 30% se va a estar cerca y de repente hubo un cambio y un cambio muy importante y eso nos preocupó mucho. Ahora no hubo la declaración como tal. Con cifras en algunos casos peores que las que está teniendo este gobierno en estos meses, ¿no? En algunos casos peores, aunque yo creo que la aceleración que está teniendo en este momento es de riesgo. Pero usted marca la aceleración y el senador Sergio Botana decía ayer algo bien interesante. No es la tesis del gobierno, pero la tesis de la oposición es los delitos bajaron por la pandemia y la baja de la movilidad. Entonces, si el Frente Amplio entiende que los delitos bajaron por eso, la aceleración tiene que ver justamente con eso, con que ahora se recuperó la movilidad y entonces los delitos van a volver más o menos al nivel en el que estaban. Y entonces, la aceleración que ustedes ahora cuestionan se explica por el otro argumento que ustedes decían cuando el gobierno se congratulaba de que había bajado el delito. Bueno, ese mismo factor es la pandemia. Bueno, se terminó la pandemia y empiezan a subir los delitos de nuevo. La aceleración se explica ahí. No, en realidad hay muchos factores que convergen. Venía una política que hizo una inversión enorme en capacitación humana, en la situación de la policía y en el resto. Esa política venía teniendo eficacia y en determinado momento se revierte la situación. Esa reversión de la situación nosotros la atribuimos en el diagnóstico que hicimos en aquel momento al impacto extendido del narcotráfico y en segundo lugar al cambio de la regla de juego que súbitamente se dio en el Uruguay que fue conveniente pero que trajo un enorme desconcierto con el nuevo código del proceso que hacía que no se la mantenía detenida a la persona sino que tenía era evidente que iba a terminar en una transacción y mientras esperaba la transacción entonces arreglaba sus cosas o sea, seguía cometiendo delitos. Y si uno mira la gráfica yo la tengo acá la gráfica de la evolución del número de presos le da con que hay una caída en ese momento y luego una recuperación y una subida muy importante entonces que esa situación la teníamos y que no logramos todos los objetivos está clarísimo pero esa situación se reproduce en este momento con un cambio de estrategia que lleva a centralizar toda la política en el combate al narcotráfico y a nosotros nos parece que si bien esto es necesario si no se hacen las otras cosas el resultado no va a ser bueno Usted decía recién bueno tenemos que ir a una idea o un gach con respaldo de todos tenemos que tomarlo como un tema de Estado necesitamos que todos nos paremos sin arrogancia para poder lograrlo es una necesidad básica ahora yo no veo al frente si el frente no lo veo diciendo este es un problema grave que a nosotros no fue mal entonces no es tan solo que es ineptitud del gobierno es un problema que es complicado y que nosotros no supimos responder entonces a partir de esa base creo que podría haber un entendimiento ahora si el frente se para diciendo lo que hace el gobierno está todo mal y es por su propia ineptitud y no admite que en el mismo tema no le fue bien nos veo la falta de arrogancia digamos nosotros estamos diciendo de que en realidad al gobierno no le va bien porque hay una expansión del delito que se registra desde mediados del año pasado y estamos diciendo nosotros tuvimos problemas y muy serios y debería formarse un comité de expertos al que respondáramos todo pero usted ayer dijo que éramos una isla de paz después igual se corrigió hace generaciones estaba hablando de la tendencia de largo plazo la primera vez que lo dijo ayer habló de que éramos una isla de paz después lo releí la frase porque yo la tenía escrita y en realidad lo que y está acá en realidad lo que decía es que considerando el arranque en el 89 éramos una isla de paz hace décadas dije hace décadas no somos una isla de paz este no hace décadas está bien claro pero y es cierto pero por eso pero justamente no cambió de un día para el otro que éramos una isla de paz o sea es un proceso que es muy largo y que abarcó a gobiernos de todos los partidos de todos los partidos esto en esto hay responsabilidad de todos los partidos y de toda la sociedad y es del cambio cultural que se ha producido en el mundo en muchos aspectos hay mucho cambio entonces frente a un problema que viene de mucho que es muy pesado muy complejo que hay que atacar de varias puntas uno dice bueno por lo menos que se forme algo que tenga el respaldo de todos desde el punto de vista técnico Fernando Pereira terminó el plenario del Frente Amplio y dijo tendemos la mano al gobierno en el tema de seguridad para poder ayudar en lo que podamos y el ministro García contestó que no teníamos lealtad institucional entonces nosotros le dijimos bueno realmente eso es inaceptable espero que cambie Fernando Pereira también dice que el gobierno no hace nada bien también al mismo tiempo que dice eso dice lo otro no bueno que no hace nada bien no sé no pero el Frente Amplio por ejemplo él ha dicho que el gobierno fracasó en la política de seguridad y son dos años de gobierno o sea como para decir el gobierno fracasó capaz que es un poco o sea no es la mejor forma de tender la mano en todo caso bueno pero está diciendo al mismo tiempo de que el problema está que es grave y que nosotros tendemos la mano y eso es bastante para ser un partido de la oposición ahora quien tiene que tomar la iniciativa es quien tiene la responsabilidad y que dice nosotros nos hacemos cargo bueno si en realidad nos convocan entonces va a haber una respuesta positiva por lo menos para apoyar una cosa que tenga la visión de todo y que sea integral bien veremos si se hace si se hace entonces este gach criminológico y todos pueden ponerse de acuerdo Enrique Rubio muchísimas gracias por habernos gracias gracias por acompañarnos buena jornada que pase bien bueno antes de la pausa tenemos un